Hoy vamos a conocer sobre la vida del Sargento Cabral. Juan Bautista Cabral nació en Saladas, en Corrientes, el 24 de junio de 1789, y falleció en San Lorenzo el 3 de febrero de 1813. Fue un soldado argentino, de origen afroindígena, perteneciente al regimiento de granaderos a caballo, que murió tras el combate de San Lorenzo al socorrer al entonces coronel José de San Martín, cuyo caballo había caído. ¿Por qué Cabral es soldado histórico? Como recita la marcha de San Lorenzo, Cabral con su arrojo salvó la libertad naciente de medio continente, quien sin San Lorenzo y heroico accionar no hubiera sido posible, hitos como el cruce de los Andes, la libertad de Chile y la libertad de Perú, y por consiguiente, finalizar la guerra de la emancipación americana. ¿Cómo lo salva Cabral a San Martín? Cabral salvó a San Martín mientras estaba atrapado por su propio caballo. ¿Dónde está la estatua de Cabral? El monumento del sargento Juan Bautista Cabral, enclavado en el centro de Plaza Cabral de la ciudad de Saladas, luce su porte de custodio a pie firme, haciendo guardia con el sable desvainando al hombro, que lo simboliza como el soldado heroico de la batalla de San Lorenzo. ¿Cuántos años tenía el sargento Cabral? Era Zambo, hijo de una esclava negra y un indio guaraní. Era soltero y 23 años tenía aquella calurosa mañana del miércoles 3 de febrero de 1813. ¿Cuánto tiempo duró la batalla de San Lorenzo? Duró apenas 15 minutos. ¿Qué dijo el sargento Cabral antes de morir? El soldado recibió dos heridas mortales y murió dos horas después, exclamando, muero contento, hemos batido al enemigo.